Saludos personas y al resto también. Estamos aquí para presentaros el primer proyecto llamado Ciudad de Murcia, ayer, hoy y siempre. Yo soy Luis y estos son mis compañeros, Gema y Jair. Murcia es una ciudad muy pequeña, pero es tan hermosa. Es localizado en el suelo de España y está cerca del Mediterráneo. Nuestra ciudad es un melange de culturas, chétriens, araos y ibéricas. Y en continuo, nos explicará nuestra brochura informativa. Del título para el folleto hemos escogido Murcia y Cidahuitana porque creemos que la vida en el campo es un aspecto relacionado con nuestra ciudad. La ciudad de Murcia fue construida en la rique segura, lo que hace la vida fácil y confortable como en un orchard. Murcia no fue tan hermosa en arte, pero él ha de verdad me reivindicado. Francisco Charcillo es un gran escrupción. Y ha efectuado cruciales trabajo. D'autres pases, nous avons Pedro Cano. Il a réalisé de l'engrais choux-pintreur, Jolke Brassimo de Umbas. Pensamos que nuestra ciudad es una de las ciudades más ricas en gastronomía. Algunos de los alimentos más exquisitos de Murcia son el paparajote, la ensalada murciana y el cartel de carne, entre otros. Nuestra ciudad existe gracias a que antes que nosotros los árabes la habitaron. Y si no fuera por ellos, edificios muy importantes y monumentos no existirían. Como el castillo de Monteagudo, la muralla de Santa Eulalia y, lo más importante, el sistema de riego en forma de acequias, que permite que la vida de la huerta sea fácil. A continuación, os vamos a enseñar algunas cosas del patrimonio material e inmaterial de Murcia. Uno de los patrimonios materiales es la noria de la Ñola. La noria actual se construyó en 1936, aunque ésta reemplaza a otra más antigua, la cual se construyó en 1399. Como todas las norias, ésta se usa para el riego, pero sobre todo riega en las zonas altas de la huerta de Murcia. Es medianamente grande. Su diámetro mide unos 10 metros. Otro edificio importante es el Observatorio Astronómico de la Murta. Su utilidad es para divisar astros y la observación del espacio exterior. Interesante. ¿Y por qué está ubicado en la Murta? Está ubicado en la Murta porque, al ser una zona montañosa, alejada de la ciudad, la contaminación lumínica es muy débil. Entonces, nos permite ver el cielo con claridad. También, otro edificio muy importante dentro de la ciudad de Murcia, como no, es la catedral. La que presenta diferentes estados arquitectónicos, como el gótico, el barroco y el renacentista. A continuación, vamos a hacer una representación de la cadena de los verdes. Corría el año 1500, cuando un viejo mendigo apareció en la ciudad de Murcia buscando alimento y con él. Mmm, así que esto es Murcia. No está mal, pero buscaré un sitio para dormir y tal vez comer un poco. Al día siguiente, cuando el mendigo iba andando por la ciudad, vio al marqués mirando fijamente a la catedral. No sé, no sé. A mi capilla le falta algo. Debería ser especial. Pero es como toda la catedral. Le diré a un arquitecto que la haga más bonita. ¡Espera, espera! ¡Yo puedo hacerlo! Quita, esperpento. No tengo tiempo para tonterías. De verdad. Yo puedo volver a tu capilla súper especial. He dicho que no tengo tiempo para tonterías. Ahora iré a hablar con el escultor. ¡Yo soy escultor! Y construiré una cadena esculpida en piedra que rodea tu capilla. Está bien, pero si no me gusta, te mataré. ¿Qué haces ahí parado? Ponte a trabajar, arrepiento. El mendigo trabajó durante siete años hasta que finalmente acabó la obra. Vaya, es impresionante. Ahora toda la gente sabrá que mi familia es poderosa y rica. ¡Qué alegro de que te guste! ¡Yo debería ir yéndome! Eso no va a ser posible. Es una capilla preciosa. Gracias a tu cadena, ahora todo el mundo sabrá que es perfecta. Así que, guardias, a pesarle. ¿Qué? ¿Por qué? ¡No tienes derecho! La cadena es única y para que lo sigas siendo, te cerraré. ¡No! ¡Hicimos un trato! No solo eso. No solo eso. Te cortaré las manos para que no puedas volver a hacer una obra igual. Y así es como un pobre hombre quedó encarcelado y mutilado por un marqués al cual solo le importaba la fama y arrasaba todo a su casa. Bueno, después de esta obra tan mellobre, os vamos a enseñar nuestra línea de estudio. En primer lugar, tenemos al rey lobo. Desde nuestro punto de vista fue el rey más importante de la región de Murcia y vivió del 1124 al 1172. Luego tenemos a Iván Hood, que conquistó casi toda la ándalus. Y después tenemos a Alfonso X el Sabio, que recibió este mote debido a que mostraba mucho interés por la literatura. Y como le tenía mucho cariño a Murcia, pidió ser encargado aquí en la catedral. Diego de Saavedra Fajardo fue un gran escritor. Por otro lado, tenemos un gran escultor llamado Francisco Salcillo. Algunos de nuestros grandes escritores son el gran Julián Romea y Ramón Gaya. Por último, como un impresionante, dramaturgo y político, tenemos a José Echegaray. A continuación, os vamos a enseñar unas actividades de matemáticas que hemos realizado en mis compañeros. Os voy a explicar lo que he hecho en varias cosas. Y para empezar, os voy a explicar lo que hemos hecho para medir la altura del falacio episcopal. Con esto hemos medido la sombra de este palacio y la sombra de nuestro compañero Jairo. Que es más de 1,40. Y con esto hemos hecho una regla de tres. Con esto hemos comprobado que la altura más o menos del palacio episcopal es sobre 21 metros. Luego os voy a explicar lo que hemos hecho para medir el diámetro de la fuente de la catedral y su área. Lo que hemos hecho es medir la longitud y usar la fórmula de la longitud de la circunferencia. Y hemos hecho también, bueno, con esto, o sea, para medir el radio. Y el radio nos ha dado 2,20 metros y por lo que su diámetro es de 4,40 metros. Luego hemos medido su área, la cual nos ha dado 15 metros cuadrados más o menos. Ahora vamos a escuchar una entrevista radiofónica con una propuesta para mejorar la ciudad y a mostrar el cartel que habla más o menos del radio. Son las 12 de la mañana y estamos aquí en el Instituto Ramón y Cajal, hoy con los hermanos Vila Torres, o Vítores, como prefiráis, con su propuesta para mejorar la ciudad y dar una mejor impresión de ella. Hola, yo soy Jairo, el hermano Vítores 1. Desde pequeño crecí en la huerta junto al río y desde que tengo conciencia sueño con que el agua limpia bañe la huerta y con que los peces lucen bajo un agua transparente. Así que cuando se me dio la oportunidad de mejorar la ciudad no se me ocurrió otra cosa que limpiar nuestro río. Hola, hola gente. Yo soy el hermano Vítores 2, Luis. Soy aficionado al piragüismo y siempre que voy tengo la misma sensación de epocilga. Cada vez que veo una bolsa flotar o botellas de refresco tiradas en la orilla pienso que sería una auténtica gozada remar sobre una agua limpia y ver el fondo y que cuando termine el recorrido pueda bañarme bajo el sol de Murcia. Bien, interesante. ¿Y podríais contarnos en qué consiste vuestra propuesta? Claro. Para conseguir que el río esté limpio habíamos pensado construir un sistema de filtros antes de llegar a la ciudad para que el agua llegue limpia. Al principio habría que hacer varias limpiezas exhaustivas del fondo y también de las orillas. Y luego, los viernes por la tarde, se organizaría un taller voluntario para recoger la basura acumulada durante la semana y así el río estaría súper limpio de cara al cinde. ¡Guau! La verdad es que limpiar el segura es una iniciativa muy ambiciosa. Sería genial que... No solo limpiarlo. Una vez hecho, construiremos una piscina natural para que la gente pudiese bañarse. ¡Vaya! Y... ¿Cómo lo haríais? Seguro que a nuestros ciudadanos les interesa saberlo. Por supuesto. Construiríamos un muro atravesando el río, a la altura del Puente Viejo. De esta manera, el agua se ralentizaría y la gente podría bañarse sin ser arrastrada. Los ciudadanos, bueno, y todos los partidos políticos, podrían bañarse siempre, pero en verano, en Murcia, eso quiere decir de mayo-octubre, se contratarían a los socorristas para evitar desgracias. Me habéis dejado patidifusa. Increíble. Espero que vuestra iniciativa salga a flote. Nunca mejor dicho. Bueno, adiós. Muchas gracias por participar en nuestro canal y hasta pronto. ¡Adiós! Este es el Puente Viejo y ahí sería donde colocaríamos la presa para relativizar el agua. Y este es el texto que hemos introducido. Lo leo. Hola, somos los hermanos Vítores. Estamos aquí para deciros que no os rindáis. Nosotros siempre soñamos con un seguro transparente. Y por fin, podemos hacer algo para cumplir este deseo. Somos murcianos. Sentámonos orgullosos de ello y limpiemos al fin nuestro río. Si nosotros podemos, vosotros también. Como podéis comprobar, el texto sobre todo es para animar a la gente a que, como nosotros, haga propuestas para mejorar la ciudad. Y bueno, vamos, no me enrollo más, vamos ya con las preguntas mías. Gema, ¿cómo definirías la identidad murciana? Hacho, pues yo creo que, estereotípicamente, un murciano es una persona poco justa, pero somos muy honrados y... ¿Cómo se ha convertido en una ciudad de 21st century? En addition to modern, we believe it's very important that it switch all cities from their born to immigrants. ¿Cómo se puede mejorar la vida? Utilizar el avance, el vehículo y el transporte Bueno, y esperemos que os haya gustado. Hasta otra.